Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su Espíritu y verdad Bendito mi Señor a su lado nada temeré Y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me atreva y me dio su vida Gloria a tuya Padre Mi Padre me ama tanto que soy su herede Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Dios por siempre me sanarán Y cantaré Mi Padre me ama tanto Mi amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entendero No puedo entenderlo, no puedo entenderlo, te he visto de ropa frita, me anhela y me vio su vida, yo y yo vuelvo capaz de entender. Nunca cambia, nunca cambia, esperen de amor, no puedo entender, te he visto de ropa frita, me anhela y me vio su vida, yo y yo vuelvo capaz de entender. Nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia, esperen de amor, no puedo entender, te he visto de ropa frita, me anhela y me vio su vida, yo y yo vuelvo capaz de entender. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya y apple, senator. Gloria, aleluya y apple. Gloria, aleluya y apple.